¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, señor Rodríguez Sí, 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 lo entiendo Claro, sí, una disculpa Sí, no se preocupe Inmediatamente voy a corregir ese problema Sí, está bien Gracias Bueno ¿Sí? Sí, claro Sí, claro, señor Sí, no se preocupe Sí, es que lo que pasa es que tuvimos un problema legal de producción Sí, lo entiendo Sí, mañana aproximadamente necesitarán a ir sobre sus productos No se preocupe Muchas gracias Sí, a usted Hasta luego Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida de los Santos Soy la gerente general de la empresa Vipo de la Ciudad de México La empresa presenta una problemática del Departamento de Producción que es una persona que no cumple con los valores y principios que la empresa promueve y es despota y prepotente e incapaz de dar una solución a los problemas internos de su departamento por lo cual actualmente presentamos un retraso en la entrega de mercancía al resto de la República y nuestros clientes están conformes e impacientes y por ello es necesario una solución inmediata Bueno Licenciada Manu Dígame, licenciada La quiero en la oficina inmediatamente Claro que sí enseguida voy Buenas Dígame Buenas Dígame Buenas Dígame La cosa es que tenemos un problema con los clientes del estado de filétalo y de bujón No le han llegado a sus productos y me están marcando con las quejas que les ha hecho este problema Sí ya hemos tenido las notas que tenía una persona que no tiene las habilidades exactas para desentiar el trabajo Entonces me adelanté y le vengo a proponer sobre unas vacantes las estoy investigando si ustedes o si las traigo aproximadamente mañana también hay tiempo de terminar de buscarlas para empezar la postura de un nuevo gerente de la reproducción no sé si les parezca porque ya tenemos que encontrar una solución inmediata a este problema Claro que sí Quiero que por favor selecciones a lo mejor del libro y me presentes una entrevista para el de mañana por la mañana por favor Claro que sí Pues mire si gusta le traigo los dos currículos aproximadamente tres usted lo suena y el que le guste lo cito para la tarde y ya quedamos mañana ¿Me parece? Sí Ok, muchas gracias nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que con estos tres está bien Como les dije aquí le traigo los currículos de las tres personas que para mí cumplen con requisitos que no vienen Entonces te dirán que está ahorita Sí, claro Déjenme los reviso y en un momento le doy la respuesta Félix ¡Gracias! 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 ¿Bueno? Dígame, licenciado. Por favor, venga a mi vecino. Enseguida. Sigue. Dígame, licenciado. Por favor, ¿qué pasa? Acabo de seleccionar al nuevo aspirante. ¿Para la doctora de Gerencia Proche? Sí, claro. Excelente. Digo, quiero que él se ponga con él y que la haga necesidad para que yo le entreviste. ¿El día de mañana le parecería? ¿No a las nueve? ¿El día de las ocho? Sí, por favor, no. Sí. Ok, ya me comentó. ¿Quién es? Dígame, licenciado, por favor. Alexis Pérez. Ok, yo le comento en la lista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, licenciado Alexis. ¿Vicenciado Amanda? Mire, enero de la empresa Bimbo México. Sí, ¿qué pasó? Recuerda que nos envió su solicitud para un puesto, el puesto de... gerente del área de producción. ¿Sí? Mira, le tengo muy buenas noticias. ¿Le parece si el día de mañana lo cito a una reunión con la gerente general para que tengan una entrevista y ya usted le diga más detalladamente todos los puntos de su currículum? Muchas gracias. En verdad necesitamos a un... una persona que tenga las características que usted menciona y tenemos que solucionar muchos problemas de la empresa. ¿En serio? ¿Dale el puesto? Claro que sí, mañana lo espero aquí como a las 8 de la mañana. Cualquier duda me puede marcar a este teléfono y lo tendré con mucho gusto. Ok, yo mañana primera para ver el presento. ¿Sabes? Ok, hasta luego. Muchas gracias. ¡Vamos a ver! Por favor, pasa. ¿Puedo? Bueno, sí, la presidencia, la presidencia de la comunidad es la comunidad. Toma así. Bueno, la verdad es que tienes un buen ejemplo. Es que tienes un buen ejemplo. ¿Tú lo traes en los necesarios, cabrón? Sí. Porque para este puesto siento que no es muy fácil abarcar muchas cosas, que es estar bajo otros empleados, tener mucha gente, mover a la base de personas para que se impulsen a que logren más, a que todos busquen más. Y así me beneficia como un trabajo y usted, como un objeto de su empresa, le ayuda mundialmente para todos que lleguen las felicidades. Sí, porque tuvimos un problema con el gerente anterior, no cumplió con los requisitos de empresa que solicitaba y nos bajó las ventas. Entonces, ¿tú cómo piensas resolver el problema que se nos llevan los necesarios? En los necesarios. Pues, para llegar a este problema yo inventaría nuevos sistemas de trabajo, un cambio organizacional que eso impactaría mucho dentro de mi área, para que así mis empleados se motiven y lo demás lleguen a sus horas establecidas y como que su trabajo ya sea divertido en vez de que lo tomen como un empleo. Y también creo que soy muy entusiasta con las demás personas, me gusta decirles que sí pueden hacerlos, que nacieron para realizar varias actividades, me gusta negociar con las personas, que es parte de una buena comunicación y pues eso se basa en buenas relaciones públicas con los proveedores, distribución. Muy bien, Alexis, me parece que tú cuentas con todas las habilidades que nosotros buscamos, entonces creo que nos cuidarás mucho en resolver este problema y muchas felicidades que has contactado en este servicio. Gracias. Sí, gracias. Paso. 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 ¡Gracias!